Señoras y señores, hoy vuelve mira, vuelve mira al canal de pablotas Y hoy vamos a intentar el glitch bug barra bug barra invisible barra retrasados Con mira Señores y señoras, este vídeo, si lo estoy haciendo es por vosotros Es porque vosotros habéis apoyado mucho el vídeo Mucho, mucho, literalmente que hice dos vídeos Intentando hacer esto y os malvaron a una barbaridad Literalmente hay uno con 4.000 visitas, otro con 3.000, otro con 2.000 Una maldita locura, lo que consiste esto señores y señoras Para la gente que no lo sepa Es quedarte en una esquina así Y que pase uno por el frente tuyo Y que no te reconozca, que no te vea Es como una mira invisible Por eso le digo que es el glitch de la mira A continuación, lo he dicho A día de hoy, le ha salido a todo el mundo A todo el mundo, menos a mí A mí no me ha salido ¿Vale? Yo soy un desgraciado que no le ha salido Así que hoy vamos a intentarlo ¿Vale? Hoy vamos a intentarlo Y hoy venimos con muchas ganas Así que hoy vamos a hacerlo y vamos a conseguirlo Chavales, rezar conmigo Y vamos a por ellos ¡De momento! Vale, vale No pasa que ir a la estación Vean Aquí ¡De momento! 4 versus 2 Estamos en una casual ¿Vale? Bien Bien ¿Vale? ¡Ya va! ¡No me tiene que ver! No nos tenemos que mover Si me ven SF, señores Si me ven SF Muy sencillo Atentos todos, eh Atentos todos, eh Confiáis o no En los comentarios Decídmelo ya Necesito que me lo digáis ya Si confiáis o no confiáis Perfecto Atentos, eh No, what the fuck Don't kill, don't kill, don't kill, guys Please Uno de los atacantes No Don't kill, don't kill, please ¡Fuck! ¡Hermano! ¡Quiero! ¡Quiero intentarlo y quiero hacerlo! Quiero decir Si ya es La primera vez Quiero decir Esto siempre lo hacemos Al primer intento ¿Vale? Si no sale Mala suerte Lo siento mucho Yo ya Si tengo que hacer Otro vídeo Sobre la mira Es que literalmente Tiene que tener Voy a decir Que tiene que tener Cuatrocientos me gusta Cuatrocientos me gusta Si queréis Que haya otro vídeo De mira Intentándolo O haciéndolo En caso De que en este vídeo No lo consigamos Falta una ronda Una ronda Para conseguirlo Si no lo hacemos Si no lo hacemos Lo siento mucho ¿Vale? Esto siempre lo vamos a intentar Al primer intento ¿Vale? Así que ahora Nos la vamos a jugar Un poquito más Quiero que haya juego Quiero que haya Extremo ¿Vale? Así que Vamos a darle caña Y vamos a ver Y vamos a ver Que podemos hacer Nos tiene que salir Si no nos sale Yo lo siento mucho No lo voy a intentar Más veces Acaso De que vosotros Veintéis el vídeo De una manera Locura Y yo diga Ostia Que esta gente Le gusta este vídeo Le gusta Que intente hacer esto ¿Vale? Así que Solamente Tenéis Que decirme en los comentarios Dejar un like Y suscribiros al canal Así que Lo dicho Vamos a darle caña 400 me gusta En caso de que no salgan Este vídeo Para volver a intentarlo Vamos a bajar el aire Porque me estoy muriendo ¿Vale? Las cosas como son Los gris ya están empezando A hacer cosas extrañas Y nosotros Que nos vamos a poner Un poquito más Juguetones Y nos la vamos a jugar Un poquito más Nos la vamos a jugar Un poquito más En el sentido de que Nos vamos a quedar aquí ¿Vale? Nos vamos a quedar aquí Señoras y señores Nos la estamos jugando A unos niveles Muy extremos ¿Vale? ¿O qué? ¡Tienen que venir a por mí! ¿Vale? Y que no me vea Por favor Rezo al papa Para que me salga Lo quería fritarme Tío ¿Dónde está? Vale Señores y señores Don't kill, please Valgué Don't kill, don't kill Fuck you Ay, mate What the fuck Tío, los gris tampoco ayudan, ¿eh? Mira, ojalá la mate, tío Te lo digo, ¿eh? Vale Señores y señores Señores y señoras Señores y señores ¿Lo damos como hecho ¿Lo damos como hecho o no? Decidme en los comentarios Si lo dais como hecho o no, ¿eh? Yo creo que sí Yo creo que sí Lo doy como bien, ¿eh? He casado a uno Escuchadme Yo creo Que le doy un sí, ¿eh? Yo creo que le doy un sí, ¿eh? Hostia Señores Nos hemos puesto Les hemos Le hemos hecho un noventa, ¿eh? Le hemos hecho un noventa, ¿eh? Yo creo que cuenta, ¿eh? No sé Decidme en los comentarios Pero yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Hostia Hostia Que puede haber salido Uy, 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 uy Hostia, coga Eh Cuidado, ¿eh? Esto, a ver A ver Lo vamos a hacer de esta manera Decidme en los comentarios Si creéis Que vale o no vale En caso de que no valga Si supera a los 400 me gusta O llega a los 400 me gusta Hago otro episodio ¿Vale? Pero Tiene que llegar Quiero decir A ver Yo creo que sí vale, ¿eh? No me sabéis cabrones tampoco Por los comentarios Pero a ver Si creéis que no ha valido Y queréis otra parte 400 me gusta ¿Vale? Pero yo creo que sí De todas formas, ¿eh? Yo creo que sí Le he pasado la vuelta Claro Y cuando ha escuchado Que nos hemos quitado la mira Ahí sí Sí que se iba a dar la vuelta el pavo Pero ¿Sabes? Ahí yo A ver Yo creo que sí que ha funcionado, ¿eh? Yo creo que sí Pero bueno Lo dejo en vuestras manos Vosotros decidís Vosotros sois los jueces ¿Vale? Y vosotros sois los que Ponéis aquí La, la, la La última palabra En mis vídeos ¿Vale? Entonces eso Lo dejo en vuestras manos Nosotros vamos a acabar la partida Vamos a acabar la rumba Y vamos a hacerlo como Dios manda Así que Vamos a darle caña Al hecho Vale Ya va Estamos con Illana Estamos con Illana Así que Vamos a ver qué tal Sin mirilla Fíjate El arma de Bandit No, la mirilla de Bandit La verdad es que fue una cosa muy curiosa Que hizo Ubisoft En este caso Y la verdad es que Como digo Una cosa bastante curiosa Y mola Vamos a tirar esto Eso es ¡Wow! La que me ha pegado ¡Tú! ¡Hostia! Buenos reflejos Estoy el niño Flipas tú A ver Ah, me ha visto antes Mira, me ha visto antes No la he visto En el mismo tiempo que yo ¿Sabes? Ah, fuck Pues F No Pero bueno No pasa nada Yo confío en el back Yo creo que el back Se la hace Ahora mismo están mirando todos Al Glass Y al este ¡Oh! Tiene alambres ¡Qué putada! Y ha disparado No sé por qué Pero bueno A ver Yo confío en el back ¿Sabes? Bueno, y son garage Sí, yo creo que confío en el back Yo creo que el back Se la va a hacer Confío plenamente ¡Ay! ¿Buena? No tenemos drones Vamos Glass Ahora mismo la Cali Si te hay que hacer a una A una Míralo ¡Ay! 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 ¡No! ¡Qué mala suerte, tío! ¡Qué mala suerte ha tenido! ¡Fuck! ¡Qué mala suerte! Bueno, confío en todas formas ¿Eh? A ver Este Glass Lleva aquí desde La ronda, ¿no? La ronda 1 Puede ser No sé qué hace Totalmente Va a llegar la Valkyria Y se le va a pegar Un Wattab, ¿no? Glass, ¿puedes enseñarme Es impresionante Es impresionante La mente de yo, eh Un Glass Aquí lo tienes El mejor Glass del mundo, eh Bueno, a ver Sigo confiando ¡Oh! Que no se diga Que el pavo este Lo está intentando a muerte, eh ¡Oh! ¿Cuál es un batrón? ¿Cuál es un piano? No back Badrón a piano Nice The last one Badrón ¡Hostia! ¡Qué da el Glass! ¡45 segundos! ¡El Valkyria ha hecho Lo posible Para ganar la ronda! Y son badrón The last one La tiene La tiene Como lo mata Otra vez Me pardo Vamos Vamos ¡Oh! 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 ¿Los quieres ahí? Nosotros Un Aquel Por escucharme La Aquel Que hemos hecho Con estilo Señores ¡Let's go! Nada que deciros Gracias a todos Por el apoyo Un like Una suscripción ¡Decidme! Si eso ha contado Como válido Un placer Como siempre Gracias por todo el apoyo Seguidme en mi Twitter Que si vienes Sorteíto Dentro de poco Un placer Y nos vemos En el próximo video Adiós